Yo mi gente linda, con ustedes una entrega mas de su servidor, la titule, peleamos mucho Oye bonita, 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 nos vamos con un flow Tommy Jerry Como el agua y el aceite, como perros y gatos Peleamos mucho, mejor no me preocupes si la quiero Morenita de mi corazón, blanquita de mis ojos Tú tienes que tratarla así, tienes que contentarla Y aunque peleamos mucho, somos un caso único Cuando nos reconciliamos, eso si que es magnífico Y aunque peleamos mucho, somos un caso único Cuando nos reconciliamos, eso si que es magnífico 24 horas tiene el día, que peleamos 20, eso ya sabía Y con ansias lo esperarías, por la reconciliación tú te morías No te hagas esto aquí, baby Una vez te perdoné, perdóname tú a mí Hasta por un me gusta, me haces todo un drama Celosa al máximo, pelea por lo que ama Un café y canela, una relación personalizada Y aunque peleamos mucho, somos un caso único Cuando nos reconciliamos, cuando nos reconciliamos Eso si que es magnífico Si tenemos tanto tiempo conviviendo, porque no nos podemos llevar Mamacita dime qué te pasa Cuando discutimos, me dice que le hago un daño Pasan las horas y luego me escribe un texto extraño Y aunque peleamos mucho, somos un caso único Cuando nos reconciliamos, cuando nos reconciliamos Eso si que es magnífico Peleamos mucho, esa chica y yo, peleamos mucho Yo Michael Y aunque peleamos mucho Esta va directa para todas las parejas que se la pasan en esas Peleaderas y eso, naa Y aunque peleamos mucho Peleamos mucho Nos vemos, nos vamos, nos damos Yo Michael Que pasa mono Brian Paolo Peleamos mucho Ese Denise Esta chica y yo Peleamos mucho Costa Rica presente Aplausos pa' todos Pablito Music en las 13 de esta nueva casa Pagón Hasta la Anna Oh, 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 oh